No siempre se es profeta en su tierra. Es una estrella en nuestro país, pero gracias a la prensa internacional podemos hacernos una idea de la dimensión de su éxito. Ayer, la protagonista de Volver fue una de las estrellas que acudieron a una fiesta ofrecida por BV ClickWood en Nueva Jersey, donde causó sensación con un espectacular vestido de inspiración española de la Resort Kelex en 2019 de Zach Posen. Los elogios sobre su elegancia no se han hecho esperar, pero si ha habido un medio que ha llamado la atención por sus loas a la musa es el británico Daily Mail. Atención al negro sobre blanco de la periodista Aidy Parker. Penélope Cruz tiene 44 años, pero todavía está mejor que la mayoría de las actrices que tienen la mitad de su edad. Y lo que nos ha dejado todo locos ha sido la siguiente frase, después de todo, parecía más un miembro de la realeza española que una estrella de Hollywood. Así que nos ha venido a la cabeza a la, por edad, es la más próxima a la actriz, y Francamente, no la vemos con este vestido más apropiado para la feria de abril que para una recpección real. Innegable el acierto de Penélope, haciendo marca España, aunque el diseñador sea estadounidense. En el extranjero y dejando claro que sigue siendo una de las reinas del glamour internacional. La mujer de está viviendo un momento profesional espectacular. Después de recibir el César de honor por toda su carrera, inauguró el pasado festival de Cannes con su última película. Todos lo saben, que en España no llegará a ser.